Muchas veces nos cuesta tanto el poder decirle adiós a esa persona que nos está destruyendo por dentro, ya sea la novia, el novio, esposo o esposa, sea quien sea, llámese como se llame. Y es que somos tan adictos al dolor, a la tristeza, al engaño y a la destrucción emocional que no te das cuenta que la persona que realmente quiere estar contigo no te fallará nunca. No mereces ser la segunda opción de nadie, no importa qué tanto lo ames, si es que es amor lo que realmente sientes. O quizás puede ser una grave adicción de codependencia a la atención de lo ausente. No mendigues amor de una persona que solo te utiliza como escudo emocional o como objeto. No les des tu tiempo a alguien que solo te da mentiras. No le des tu corazón a una persona que solo lo desprecia. O le da igual tenerte a su lado o no. Nadie que juegue contigo merece un gramo de tu cariño. No existen personas confundidas, lastimadas o marcadas por su pasado. Así que deja ya de andar pobreteando, limosneando y mendigando amor. Rogando cariño, suplicando atención. Es que es, es que es y es que es. Es lo más tonto con lo que puede iniciar una excusa. Es que no te quiere y punto final. Quien ama no sabe de excusas, ni de enredos, ni falsedades, ni de mentiras. El mundo está lleno de hipócritas. Por favor, nunca creas en esa persona que con lágrimas de cocodrilo y falsas palabras, te jure que por ti cambiará. Eso solamente sucede en los cuentos de Hada. Pero en realidad no. Así que por favor, quítate de la cabeza eso de las segundas oportunidades. Porque si no aprovechó la primera, ¿qué te hace pensar que la segunda sí la aprovechará? No existen personas confundidas. Sino más bien existen personas que no te quieren perder para únicamente saciar sus deseos, aunque no sientan nada por ti. El desapego es amar más y sufrir menos. Por eso el poder afectivo lo tiene quien necesita menos de la otra persona. No insistas en forzar vínculos que ya no funcionan. Lo que no te hace bien, no te hace más falta en tu vida. ¿Y por qué estoy hablando en primera persona? Porque estas tres personas que ustedes vieron al principio del video, se autodestruyeron a sí mismas. Porque el que falló, lo hizo por gusto y gana. Y el que se quedó, lo hizo por falta de valentía. Aquí, estas tres parejas, tienen que saber cuál es lo valioso que los unió. Cuál es lo valioso que puede valer la pena para luchar entre sí para que la relación funcione. Si ya no hay nada más que hacer, pues entonces, hacer sinceros entre sí para que ya no se hagan más daño. Y por qué incluí a Cúmes en esta lista, por lo que se está hablando. Y porque deseo que él no cometa la misma brutalidad que cometieron los primeros dos compañeros. Con ver lo que está pasando con los primeros dos compañeros, que el karma les está cobrando con intereses, con eso. Absorber lo bueno y desechar lo malo. Cúmes tiene una mujer de calidad. Marcos, por su lado, tiene una mujer valiosa en su lado. Y el Tua, a su lado, llegó a tener una mujer sufrida. Una mujer carente de amor. Una mujer que creció con ausencia de padre. Y que al hacer lo que él hizo con ella, terminó detonando más ese daño emocional en ella. Apagándole su brillo. Apagándole la última esperanza que ella tenía. De que todos los hombres no eran iguales. Nos vemos en la próxima.